¡Aquí, soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minibar? Pues nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. Pues que lo paguen ellos, leche. ¡Hombre! Disculpen, perdonen, sí, disculpen. Tengo que enviar cuatro individuos por rodeo urgente. Amigos, por favor, ¡parad! ¡Demasiado tarde, brimborfa! Por favor, los... ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minibar? Pues nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. ¡Soy el siguiente! Disculpen, perdonen, sí, disculpen. Tengo que enviar cuatro individuos por rodeo urgente. Amigos, por favor, ¡parad! ¡Demasiado tarde, brimborfa! Por favor, los... ¡Soy el siguiente! 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 Por favor, ¿y este cargo del minibar? Por nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, ¿eh? ¡Discúlame! 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 ¡Ten que pelear! ¡Cuántos individuos! ¡Por lo que hubo ya! Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, Brimbot! Por favor, Rosalía. ¡Qué pensé! ¡Qué pensé! ¡Qué pensé! ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! Por favor, ¿y este cargo del minibar? Por nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, ¿eh? ¡Discúlame! ¡Felicúlame! ¡Sí! ¡Discúlame! ¡Ten que pelear! ¡Más individuos! ¡Por lo que hubo ya! Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, Brimbot! Por favor, Rosalía. ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! ¿Y este cargo del minibar? Pues nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, ¿eh? ¡No! 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 ¡Para porche no! ¡No! Amigos, por favor, ¡parad! ¡Dimasiado tarde! ¡Mijos! ¡Por favor! ¡Nas que los niños tiraron el minibar por la ventana! ¡Porque lo paguen ellos, leche! ¡Disculpen! ¡Perdonen! ¡Disculpen! ¡Tengo que enviar el patín de niños por tu Dios! ¡Amigos, por favor, ¡parad! ¡Dimasiado tarde, primo! ¡Por favor! ¡Tenemos el patín de niños! ¡Que haya el siguiente! ¡Que haya el siguiente! ¡Para el minibar! ¡Para el minibar! ¡Para que los niños tiraron el minibar por la ventana! ¡Porque lo paguen ellos, leche! ¡Disculpen! ¡Perdonen! ¡Disculpen! ¡Tengo que enviar el patín de niños por tu Dios! ¡Amigos, por favor, ¡parad! ¡Dimasiado tarde, primo! Por favor. Por favor. Por favor. Soy el siguiente. Soy el siguiente. ¿Y este cargo del minibar? Pues na, los niños tiraron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, le echen. Disculpen, perdonen. Sí, disculpen. Tengo que enviar un par de individuos por corrió urgente. Por favor, parra. ¡Me sirva tarde a mí! Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Nos vemos! ¡No le echen! ¡Me sirve a un par de individuos por corrió urgente! ¡No le echen! ¡No le echen! ¡Es ahí! ¡De acuerdo, no le echen! ¡Perdonen, perdonen, perdonen! ¡Perdonen! ¡Tengo que ustedes han como回acção o corrió urgente! ¡Mentos riquez! ¡Perdad! 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 ¡Por favor! ¡Perdad! Pero o sea ¡Perdad! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minivar? Pues nada, los niños tiraron el minivar por la ventana. Porque lo pagan ellos, le echen. Disculpen, perdonen, disculpen. Tengo que tener falta de individuos por lo mío o gente. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, los... ¡Soy el tenifacturo! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minivar? Pues nada, los niños tiraron el minivar por la ventana. Porque lo pagan ellos, le echen. Disculpen, perdonen, disculpen. Tengo que tener falta de individuos por lo mío o gente. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, los... ¡Soy el tenifacturo! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minivar? Pues nada, que los niños tiraron el minivar por la ventana. Porque lo pagan ellos, le echen. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, los... ¡Soy el tenifacturo! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minivar? Pues nada, que los niños tiraron el minivar por la ventana. Pues que lo pagan ellos, le echen. Hombre... Disculpen, perdonen, disculpen. Tengo que tener falta de individuos por lo que hubo... Amigos, por favor. ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor. ¡Soy el tenifacturo! 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 Pero los niños tiraron el minivar por la ventana. ...pagan ellos, le echenme. Disculpen, perdonen, sí. Disculpen. Tengo que tener falta de individuos por lo que hubo... ...amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, los... ...pagan ellos, le echenme. Disculpen, perdonen, sí, disculpen. Tengo que tener el cuarto individuo por tu río urgente. Tengo que tener el cuarto individuo por tu río urgente. ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, Ros... ¡Demasiado tarde, Brimbor! ¡Demasiado tarde, Brimbor! ¡Aquí yo soy el siguiente! 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 ¿Y pegar con el minibar? Pues nada, los niños curaron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, leche. Disculpen, perdonen, sí, disculpen. Tengo que tener el cuarto individuo por tu río urgente. Amigos, por favor, ¡parad! ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, Ros... ¡Demasiado tarde, Brimbor! ¡Demasiado tarde, Brimbor! ¡Demasiado tarde, Brimbor! Amigos, por favor, ¡parad! ¡Demasiado tarde, Brimbor! Por favor, Ros... ¡Demasiado tarde, Brimbor! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¡Soy el siguiente! ¿Y este cargo del minibar? Pues nada, a los niños tiraron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, le echen mucho. Disculpen, perdonen, disculpen. ¿Quién le tiene el fuerte increíble? ¡No podió, gente! Amigos, por favor, parad. ¡Y me suelo tarde, primo! ¡Pico! Por favor, Rosita. ¡Qué payas de los niños, señoras! ¡Soy el siguiente! 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 Pues nada, a los niños tiraron el minibar por la ventana. Porque lo pagan ellos, le echen, hombre. Disculpen, perdonen, sí, disculpen. Tengo que enviar un fuerte indivíduo por tu río urgente. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, brimbo! Por favor, Rosita. ¡Soy el tenifacturo! ¡Soy el siguiente! 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 ¡Demasiado tarde, brimbo! Disculpen, perdonen Sí, disculpen Tengo que enviar su parte indivíduo por boqueo Aljante ¡A mierdas, por favor! ¡Sadar! ¡Demasiado tarde, brimbón! Por favor Por favor Por favor Por favor Oye, está mijo ¡Min Tengo que enviar su parte indivíduo sin entender cuánto individuo por tu río, gente. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, brimbo! Por favor, los... ¡Tiene el tenis actividad! ¡Así es, los años siguientes! ¡Sí, los años siguientes! ¡Ahora, mi abuelo, la abuelo! ¿Y el te cargo del minibar? Pues nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. Pues que lo paguen ellos, le echen. Disculpen, perdonen, sí, disculpen, sin entender cuánto individuo por tu río, gente. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, brimbo! Por favor, los... ¡Ahora, mi abuelo, la abuelo, la abuelo, la abuelo! ¡Soy el tenis actividad! ¡Soy el tenis actividad! ¡Ahora, mi abuelo, la abuelo! ¿Y el te cargo del minibar? Pues nada, que los niños tiraron el minibar por la ventana. Pues que lo paguen ellos, le echen. Hombre. Disculpen, perdonen, sí, disculpen, sin entender cuánto individuo por tu río, gente. Amigos, por favor, parad. ¡Demasiado tarde, brimbo! Por favor, los... ¡Scarayoni! ¿El humano? ¿Él pudo matarnos? ¡Tocó mi guitarra! Y puso su mano en mi boca para ver si desaparecía. Y dejó que me tragara su scooter. ¡No! Pero, es justo... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡The music's started! ¡Suscríbete al canal! Don't call me buh I'm coming No, God I'm coming No, God, please no, no I use that rule I use that rule Uh oh Nope Die Since Splat has gone mad Let's go to take seven Oh, we have a newcomer Since Splat died Let's go to take 14 Nope Die What? What? Cut Why is there something peaking? Él pudo matarnos Tocó mi guitarra Y puso su mano en mi boca para ver si desaparecía Y dejó que me tragara su scooter Sé que los engañaron Sé que los engañaron